...fue su principal error y ahora se ha convertido en la prueba fundamental. Su meticulosidad a la hora de no dejar ninguna prueba falló y Antonio dejó presuntamente restos de ADN en una de las víctimas. La policía ya tenía el ADN de este hombre y por tanto creemos que la carga probatoria que la policía va a poner ante el juez va a ser incontestable. Otra prueba científica con la que cuentan los investigadores es su huella. Dejó su rastro en esta tienda de comestibles. Hay una dependienta que le vende una crema Nivea por 7 euros que es la que le ve la cara y él deja una huella ahí en el mostrador. Y ese mismo día también fue grabado por una cámara de un autobús de línea. Esa imagen es la que envían al FBI y así consiguen la matrícula exacta y el modelo de vehículo. Todas las víctimas describieron un edificio rojo como este y una casa prácticamente vacía. Todo corresponde exactamente con esta ubicación, el edificio y la vivienda de Antonio en Santa Virgilia. En esta misma casa, presuntamente una de las menores raptadas en junio vio una toalla que también se ha convertido en una pista clave. Una de las víctimas aporta una información fundamental que es que una de las toallas tenía un nombre, un logotipo de un gimnasio determinado. La policía busca también restos de drogas, orfidal o algún tipo de sedante que según ha confirmado la policía lo introducía en ocasiones en chucherías. Él las atraía con una argucia, con un engaño. Cuando las criaturas se daban cuenta de la situación, actuaban totalmente coaccionadas. Para confirmar su identidad, hace unas semanas la policía llegó a montar un falso control de alcoholemia por donde sabía que iba a pasar con su coche. Para verle la cara al metro, ya que la vigilancia que se había realizado sobre los sospechosos era a distancia, como es lógico, y no podíamos apreciar una serie de características de su rostro. Los investigadores llevaron incluso a una de las víctimas a un concesionario multimarca y allí la menor, como si se tratara de un juego, identificó el modelo de coche en el que le habían raptado. Todos estos son los detalles y las pruebas de una investigación exhaustiva que ha terminado con la caza del presunto pederasta.